En el TATATI, el 2011 En el TATATI, suerte para ti No es mi mano Te recomendamos agarrarte el puerto De tu asiento Es un héroe, ultra, super, mega, extra rápido Que llega a toda velocidad a tu pantalla Sonic, más rápido que la luz Es otro amigo que te espera De lunes a viernes, el TATATI Parece solo una chica amorosa Pero a la hora de las transformaciones Es la única que puede enfrentarlas Junto a sus amigos preferidos Algo me dice que las cosas cambiarán En esta ciudad de ahora en adelante En brujos, aventuras y mucho misterio En Mona, la vampira De lunes a viernes, el TATATI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!